Vamos a ver un simulacro de examen de un alumno que ya le queda poco para estar preparado. Lo vamos a hacer en la zona más complicada de Móstoles y si aprueba este simulacro le presentaré al siguiente examen que haya. Dirección M501 Música Música Giramos aquí a la derecha Música Música Vemos la primera falta leve que va a cometer el alumno y es no señalizar el cambio de dirección que va a hacer. Acordaros que aunque solo haya una dirección tenemos que señalizarlo, vale, si no es falta leve. Nos incorporamos. Dirección M501 Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a girar a la derecha! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver la segunda falta que va a cometer y es de posición en la intersección. Acordaros de cuando llegueis a un CEDA, si vienen vehículos por la derecha o por la izquierda, detenernos antes de la línea de detención, mete demasiado el murro y tiene la suerte de que por la izquierda no venía nadie porque si no le hubiera obstaculizado hubiera sido deficiente. Y vamos a ver la tercera falta, veis que se acerca un stop y este es un stop que se ve bien, tiene visibilidad a ambos lados. Entonces en estos casos solo se hace un stop, el va a hacer dos cuando no es necesario y eso es una falta leve. A la derecha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Ahora giramos a la derecha. No, no, no. No, no, no. Giramos a la izquierda. No, no, no. Giramos a la derecha. No, no, no. No, no, no. Y ahora giramos a la derecha. No, no, no. Giramos a la derecha. No, no, no. Y cogemos ahora la segunda salida. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y vamos a la derecha. Ahora a la izquierda Ahora a la izquierda Ahora a la izquierda Ahora a la izquierda Y es salir de la glorieta En vez de poner el intermitente derecho Poner intermitente izquierdo Tenemos que salir con el intermitente derecho Y directamente coger el carril izquierdo Ahora a la izquierda Bueno, ya vamos a terminar Estamos llegando a la DGT Y vamos a terminar en la puerta Haciendo una parada Como veis, pues lo ha hecho bastante bien Solo alguna leve Así que este alumno Pues como os dije Si lo hacía bien Se va a presentar al siguiente examen que haya Y aquí a la derecha Salimos aquí a la derecha Y hacemos ahí una parada Y aquí a la derecha Y aquí a la derecha